¿Quieres saber lo que consumes con cada diente de ajo? El ajo es uno de los condimentos más utilizados debido a su delicioso sabor que da guisos. Pero más allá de esta capacidad, el ajo es una de las hortalizas que trae más beneficios para la salud, tales como ayudar a prevenir enfermedades del corazón y el cáncer. Aprender hoy para disfrutar de este gran aliado. Beneficios del ajo. Originario de Asia Central, se ha utilizado desde la antigüedad en diferentes culturas, por ejemplo, los egipcios alimentaban a sus esclavos con ajo antes de que se construyeron las pirámides. Los griegos por su poder afrodisíaco lo consumían, en la Edad Media se utiliza para protegerse de los vampiros y los malos espíritus. Mientras que la Segunda Guerra Mundial fue un remedio para curar las heridas de los soldados. Detrás de un diente de ajo, sus propiedades para la salud siguen siendo muy importantes. Aquí están algunos. Antibacteriano. Se recomienda para su uso en heridas y picaduras de insectos para prevenir la infección mediante el aprovechamiento de su propiedad bactericida natural. Impotencia. Durante mucho tiempo se creyó que el ajo era un afrodisíaco, pero ahora como información, se sabe que se puede estimular la producción de una enzima responsable para el mecanismo de la erección y también mejora el flujo la circulación en la zona genital. El estado de ánimo. Se produce un aumento de la serotonina en el cerebro y por lo tanto se siente más feliz y ánimo durante el día. Actúa sobre el sistema nervioso central, lo que reduce la tensión y el estrés. También contiene compuestos de azufre. Ayudan a combatir el insomnio y dormir bien por la noche. Cardiovascular. Entre los beneficios más importantes de ajo son la eliminación de sustancias tóxicas en la sangre, su efecto vasodilatador, que ayuda a disminuir la presión arterial, y anticoagulante para evitar la obstrucción de las venas evitar una trombosis. Un estudio publicado en la revista de la Real Colegio de Médicos afirma que 12% disminuye los niveles de colesterol en 4 semanas. Estos resultados son posibles si se consumen dos dientes de ajo al día. El cáncer. Sabemos que es a la vez el tratamiento y la prevención del cáncer. En la Universidad de Texas encontraron que los componentes de ajo pueden reducir el tamaño del tumor del 50 al 75%. Otros. La mejora del funcionamiento de las glándulas como el tiroides, pituitaria y glándulas suprarrenales, lo que provoca el control de peso y una mejor distribución de la grasa corporal. Esto ha sido todo, muchas gracias.